Avanzados por ahí pues Corriditos y nietos por acá el repertorio Me voy a seguir acá en Sinaloa Saludando por ahí cuñado Cate Compa Cristian Compa Chino Compa Scompa Avanzados por ahí pues Marcale compa Rami Son indicios más o menos periente ¡Ea! Recordando el pasado ¿Cuánto le hemos perreado? ¿Cuánto estamos de abajo? Eso nadie lo va a negar Andábamos de caldo Así dice un corrido La tierra de Durango Pa' hacer eso en tu espalmar ¿Cuánto trabajamos? Hoy ya le hemos dejado Llegábamos volando Por cielo, tierra y por mar Avionetas llegando La hierba cultivando El cielo divisaba La sierra de cosas Este nombre conocido No lejos apellido Algo de cual hombre No nos queremos quemar Un tiempo con los güero Pero no nos quisieron No brincamos la barba Y de regreso a Culiacán Un par de atorados Mis hijos, mis hermanos Y de la familia Eso hay que recordar También nos enviastamos No nos gusta el relajo Sacamos la baraja Un pocar pa' relajar Que toquen los más dueños Entre este amanecido Ya nos toca descansar Que vamos a poner pues Nos vemos de Culiacán Nos vemos Salud 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 Gracias.